El padre de todos los eventos 2020 Amigos de hoy, ya nos colamos el camerino de la guapísima Faye en el padre de todos los eventos en el Día Internacional de la Mujer Faye Que belleza venía a celebrar, pero aparte le estaba diciendo a Arturo que para mi es un honor, no solo que sea de la mujer no solo que me inviten a este increíble evento que cada año soy invitada sino que estoy celebrando 25 años de carrera el 21 de marzo donde él es una de las personas más importantes de mi carrera que escoge me dijo, no, el sencillo es media naranja, hace 25 años wow, el sonido es más fresco, la primavera así que para mi es un gran honor y algo muy especial celebrar aquí el honor es nuestro, el privilegio es nuestro la gente te quiere mucho y te han seguido a lo largo de toda tu carrera la gente es, tus fans son incondicionales y de verdad es que nosotros también estamos encantados que el día de hoy este es como invitada especial en el padre de todos los eventos reconocemos tu trayectoria, tu trabajo y vienen sorpresas siempre hay sorpresas, siempre hay cosas, estamos muy inquietos siempre haciendo nuevas, alguna música, nuevas cosas que ya les contaremos, pero pues estoy feliz en Auditorio para mi siempre es uno de los lugares más bonitos en mi carrera, en la historia de muchos y todos sus fans que están hoy aquí también pues vamos a darles un gran espectáculo para que lo disfruten gracias, un beso el padre de todos los eventos 2020